Señoras y señores, el momento más esperado ha llegado Es tiempo de sentir y vivir Las emociones fuertes del ejaripeo ranchero Hoy frente a ti, el indomable Toro mecánico, el indomable Un toro que nadie, absolutamente nadie Ha podido tomar Hasta los mejores jinetes le temen El indomable Prepárate para subir A los lomos de esta bestia descomunal Ponle fuerza, destreza y valentía a mi jinete Bienvenidos al show del toro mecánico El indomable La empresa Majestic Moments presenta Desde la Ciudad de México Al toro mecánico con más fuerza y poder del planeta El indomable El indomable Toro mecánico el indomable Un padre nuestro y que sea lo que Dios diga Puertas señores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Un padre no, no, no. ¡No, no! No, no, no. Puso el virus No, no. NANCYON, no, no. No, no, no no. Si, no, no, no. Gracias.